El proyecto LIFE CO2 INDBIO conseguirá CO2 a partir de la captura y purificación de los gases de combustión de una planta de biomasa que genera energía. Este nuevo CO2 verde es de origen renovable al proceder de la combustión de biomasa, por tanto se considera neutro en emisiones. El sofisticado tratamiento que recibe y el análisis del producto lo hacen adecuado para su uso en la industria agroalimentaria. El suministro de proximidad reduce las emisiones de transporte por carretera y tiene una declaración ambiental de producto. El tratamiento de las emisiones de CO2 y su transformación en un gas adecuado para el consumo y otros productos debe comparar su huella ecológica con otros procesos de fabricación a través de un análisis de ciclo de vida. Sin embargo, actualmente no existe un etiquetado ecológico específico para productos derivados de la captura del CO2, por lo que el proyecto LIFE CO2 INPIO desarrollará una etiqueta ecológica tipo declaración ambiental de producto para el producto obtenido de la captura de emisiones de una planta de biomasa certificada bajo el esquema SURE, según la directiva REDDOS. Garrai ha sido la tercera planta en Europa en certificar la gestión sostenible de la biomasa empleada en la generación de energía. La declaración ambiental de producto del CO2 verde sigue unos criterios específicos, reglas de categoría de producto. Además, es auditada y verificada por una tercera parte independiente.